¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este espacio para la industria. Bueno, pues, ¿quién pierde? ¿Quién gana? En este sentido, si es que se lleva a cabo, si es que esto se convierte en una realidad. Bueno, yo nuevamente haría un llamado a la prudencia. Es necesario ver en blanco y negro que cualquiera de estas reglas sean emitidas. Estamos en este momento en una especie de crisis por la incertidumbre que esto genera porque tal parecería que así como salió los primeros días a emitir acuerdos ejecutivos para ciertas acciones, lo pudiera hacer con absolutamente todo y eso no funciona así. Nuevamente, se llama a la prudencia, significa vamos a esperar a que estén estas reglas. Está nuestra delegación en México, de México, en Estados Unidos, de la Secretaría de Economía, precisamente para plantear las bases de cómo puede ser esta futura negociación. Entonces, en esa medida tendríamos que ir identificando los escenarios. ¿Qué busca entonces Arturo Donald Trump con esta presión que lo está emitiendo? Por supuesto, en este sentido, pareciera que tiene él su estrategia en donde busca que México reaccione de alguna manera para obtener esta raja política económica a su favor. Bueno, pues justamente eso, el gran impacto mediático, que es justamente lo que él hace muy bien. Pero eso ya lo tiene. No, 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 pero es que continúa con ello. Parecería que no, pero continúa con ello. Él sabe que tiene una muy baja popularidad y lo que quiere es una demostración de fuerza. Quién mejor que con México, con el vecino, con quien sabe que la dependencia económica es muy, muy fuerte. Y no dicho solamente por los mexicanos, sino seguramente por muchas de las empresas que incluso él maneja. Correcto. Bien, pues Arturo, esperar entonces a la hora de la verdad, que no es esta, que no es esta la que se refleja en 140 caracteres, sino en la revisión verdaderamente ya de los tratados y de las letras chiquitas de estos temas comerciales. Gracias. Gracias a ustedes.